y no he fedeado yo hermano cuando he fedeado hermano? cuando he fedeado yo hermano? nunca he fedeado dile al team nomás que no sean los graciosos porque si hacen los graciosos empiezan a fedear hermanos oye gente pongan todo de siesta partida pez, no he apostado nada pero es cosa de honor acá se está jugando en mi honor hermanos, métanle todo el poder hermanos, yo voy a jugar serio que papi? que te soñaba? pero bonita papi, dime con amor pe no que te he ahorcado, te metí un cable de enchufe por el anacleto que te estoy metiendo a papi puta una sisaya por la oreja sueños normales hermanito Leon tienes finger? no tienes todo, espera no tienes todo, espera no tienes todo, espera no tienes todo, espera no tienes todo 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 Esas boys de ahora, gente, esas boys de ahora. Ayer también me tocó un boy a mí así, weón. El duelo de la commander, weón. Si me duelea, me cago, weón. Con devuelve daño me deshace, weón. Mi lightning strike. Nada. No, no hay pantalla. ¿Dónde estás? Mucha de sus madres, weón. No, 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 no. Oye, troll, ya pepapi. Pelea con nosotros, hermano. Yo estoy farmeando, yo peleo, weón. Yo estoy peleando, hermano. Acá de rato estoy peleando. Oye, troll, vas a pelear, hermanito, puta. Nos va a cachar, te va a cachar el alchemista. Solo te voy a decir, weón. Pensé que, pensé, creo que estaba ahí. Estaban todos ahí, weón. Sí, se va a morir, weón. A la mierda, gente. ¿Por qué se les va a matar y a Apple? ¿Cómo van a descargarse? ¿Por qué es eso el troll, hermano? No pelea con nosotros, pero sí pelea solo, hermano. La cagada, hombre. La cagada es esa, esa p***. La cagada es esa, esa p***. Que siga farmeando, weón, este juego es de una hora, weón, este juego. Porque el troll va a farmear hasta que tenga sus ítems, weón. No puedo pelear con ustedes, nomás. ¿Y qué vamos a hacer, Peppa Pig? Es que no podemos hacer más porque... Si vamos a pelear nosotros solos... Nos van a volar. A no ser que chapemos a uno con el Infinger, sacen el poto. ¿Qué hace el Jagger, hermano? ¡Vete, troll, vete, troll, vete! ¡Ya fue, troll! Esta vez era Link. Está bien, está bien, está bien, está bien. Era que active la maldita BKB, weón. Cuando la tengo que activar, no la active. Y cuando por gusto me confío, p***... Siempre la voy a activar, nomás. A ese clock le he debido a matar con BKB, weón. Ganamos nosotros, no han roto ellos y se han muerto dos cores de ellos. ¡No vale, no vale! ¡Puta, yo soy más burro! ¡Yo soy más burro, weón! ¡Yo soy más burro que ustedes, p*** de sumare! Porque yo no me he debido entrar, weón. ¡No vale, estoy diciendo que por un clock, no! ¡P***, yo entro, concha, sumare! ¡Yo soy más burro, weón! ¡No vale! Por seguirles la estupidez, weón. ¡No, lo hagas, weón! ¡Te estoy diciendo atrás, weón! ¿Por qué chuchas se mechan, weón? ¡Lengua y guiñando un ojo, cara sacando la lengua! ¡Yo te estoy diciendo atrás! ¡Por un clock, te dije! ¡Por un clock, puta, y se meten, weón! ¡Ese Jager no va a carrear, weón! ¡Es basura, hermano! ¡El troll, weón, hasta minuto 40 no va a dejar de farmear! ¡Acuérdate de mí, weón! ¡Ese troll y ese Jager no van a pelear hasta minuto 40! ¡Por eso estamos perdiendo! ¡Porque nuestro medio está farmeando todo el Dota! ¡Tírale, ulti, gira, mierda! ¡Puta, mira! ¡Ella misma se mete, weón! ¡Puta, ella misma se mete, weón! ¿Y cómo te has metido tú misma, papi? ¡Al suelo! ¡Esto no era el suelo, leoncito! No tenía para dar mim y este sopló. ¡Esto no era el suelo! ¡El parador que te lo hizo! ¡Ulti Jager, ulti! ¡La pista de los flores, tanto por parte de mis compañeros como la tuya, otra vez no escogiste bien el primer ítem bueno sin que te enojes. De nuevo te digo, aprende a itemizar bien según tu partida desde el inicio, no solo cuando ya estás perdiendo. ¡Ah, sumare, concha de sumare! ¿Todos han muerto? Concha sumare, ese Jager, rasca pingas, no hace daño ese Jager. ¡Ah, sumare! ¡Ah, sumare, concha de sumare! ¡Ah, sumare, concha de sumare! El parador junior cupé donó 20 besitos gracias. ¡Ah, pensé que eras wow pero si eres malo jajaja! Allí está tu Refresh PS, pasivo jajaja. Nada hermano, no se trata de eso. Todo el Dota en este juego me enfermiaba. Esta basura la voy a volver a reportar, weón. ¡Ah, sumare, concha de sumare! ¡Ah, sumare, concha de sumare! ¡Ah, sumare, concha de sumare, concha de sumare, concha de sumare! ¡A, dos, tres, tres! ¡Prosor! ¡Prosor que si le quiero enviar a unas malcriadas como variamos! ¡Prosor que si le quiero enviar a unas malcriadas como… ¡Prosor, dos, dos, tres, dos, dos, dos! ¡Prosor, dos, tres, dos, tres, dos!